A E I O U U U U U U H U U Ok, ok, me encuentro acá con la maleta Les explico la situación Van a flipar colores Hostia chaval, menuda pasada Como pueden ver estoy en San Francisco En California Oh, I'm packing good enough Bueno, bueno, cuestión que Ustedes se preguntarán ¿Por qué Pedrito hoy... Bueno, o sea ¿Por qué mierda estás en San Francisco? ¿Por qué te viniste a los Estados Unidos? Básicamente hace unos días recibí Un mail de una marca de juegos Llamada Ubisoft, que es la marca que siempre lleva a Rubius a todos youtubers grandes Como el Rubius y por ejemplo al Rubius Y cuestión, me mandaron un mensaje diciendo que iban a largar un nuevo juego El cual no voy a decir el nombre, para que se queden con la intriga Ah no, no, me voy a sentar aca porque si no, no les puedo explicar Ok, ahora si Chicos, hace mucho frio Cuestión que me llegó un mail de Ubisoft diciendo que iban a sacar un nuevo juego Un nuevo juego impresionante Que como dije recién, no les voy a decir el nombre Y me dijeron, Pedrito, que nos diría si te pagamos dos días en California Para ir a ver el lanzamiento de nuestro nuevo juego Y yo me quedé como... ¿Qué? Recién, recién desembarco en el aeropuerto Imagínense que llegué tarde porque el vuelo se atrasó como dos o tres horas Y en vez de irme al hotel me vine rápido al centro Porque necesito comprarme algo en esa esquina Que, bueno, no se ve el logo pero es Apple Por lo tanto ya, más o menos se imaginarán que Bueno, ok, recién salgo de comprar el celular Lo tengo acá en la mochila El problema es que hay dos problemas Uno, se me está cayendo el jean y no lo puedo agarrar Porque con una mano agarro la cámara y con el otro agarro la valija Y el segundo problema es que el celular que tengo, el que uso Uno, no tiene batería Y dos, necesito volverme al hotel Y no sé cómo voy a hacer sin batería Pero bueno, ya veremos Tardé mucho comprando el celular Porque la mierda de la tarjeta no me la aceptaba No sé qué pasaba Y cuestión que bueno, me quedan pocas horas para que se vaya de noche Pero aún creo que puedo recorrer el barrio chino La gente me mira raro cuando ve a alguien grabando con una cámara Y gritando como estúpido Ok, según tengo entendido Este barrio chino de San Francisco es el más grande que hay Ok Según tengo entendido, este barrio chino es el más grande que hay de toda América Obviamente sin descartar China Supuestamente es el más grande y nos podemos encontrar de todo Pero lo más interesante que quiero ir a ver ya Es la fábrica de galletitas de la suerte O sea, de cómo ver Al final no pude ir porque cuando llegué ya estaban cerrando Pero bueno, acá les dejo un videito de cómo las hacen Wow, a ver Y eso es todo Pero bueno, San Francisco también se caracteriza por esto Por las calles súper empinadas de 45 grados Y se encendió un auto al lado mío Me cagué todo de la puta madre San Francisco es la ciudad con la calle más empinada del mundo Que creo que tiene 45 grados si no me equivoco O sea, literal yo no puedo creer esto Miren lo hermoso que es Bueno, me distraje hablando y no sé dónde me metí Creo que estoy en un tipo parque o algo así Pero qué hermosura No puedo creer que estoy acá Porque además Miren, miren, miren Esto es algo clásico que representa San Francisco Como decía Si además sobra tiempo Me gustaría ir al Pierre 39 Que es como un muelle o algo parecido Que es un lugar icono de acá Y seguro ustedes conocen Porque Luisito estuvo grabando ahí El video de las salsas picantes Y bueno, si tengo tiempo Porque el barrio chino este es muy muy grande Si hay tiempo, vamos En este barrio chino puedes encontrar de todo Pero de todo Literal había de todo Desde cuchillos medio raros Hasta katanas, armaduras, cascos Había armas, sí Pero de Airsoft creo que son No creo que sean reales Pero literal había de todo Como ya se me hacía de noche Y se me hacía un poquito tarde Terminé yendo a un restaurante ahí en el barrio Que estaba como medio escondidito En un sótano ahí En el cual apenas me senté en la mesa Me trajeron un té Literal un té verde Obviamente no tenía azúcar Porque ellos no toman el té con azúcar Pero literal era lo único que había para tomar Pregunté cuál era la especialidad del chef Y me dijeron que era tofu con carne y arroz Así que pedí Tofu con carne y arroz Y nada, ahí me pueden ver saboreando Saboreadamente esa comida Bueno, esta es mi habitación La 5017 Oh fucking shit boy No, no chicos Miren lo que es esta habitación Miren lo que es esta cama hermano Chicos, estoy flipando colores Pero como siempre Lo primero que se hace Al llegar a una habitación de hotel Es probar la cama A ver No, no, no A ver el baño A ver el baño Quiero ver el baño Oh No, 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 no Miren Miren todo esto ¿Qué pasa nena? El baño de burbujas Que me voy a dar acá amigo Me encanta el detalle del espejo Es épico Bueno, acá tenemos lo típico de un hotel Un tele Las típicas bebidas Que si las tomaste Cobran un pulmón y medio huevo Un hígado Un esternón Un pedazo de tobillo de ciervo Ojos Salvicie Igual seguro me termine tentando Y termine comiendo todo Básicamente Pero bueno Ok, acá tengo Acá tengo El iPhone X Así que sin más Bla 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 Vamos a abrir Bueno, me acabo de comprar también Estas galletas rellenas Que son parecidas a las pepitos Tienen buena pinta Y tienen muy rico olor Miren el relleno de chocolate Ok Aquí tengo el iPhone X Y acá tengo Una funda que me compré Con el iPhone Un vidrio este protector Para que no se me raye De la pantallita Y otra funda que me gustó Que la vi en el barrio chino Que está buena Porque es transparente Y no es de color como esta Bueno, trae la típica Cartita de no sé qué mierda Oh Va, tan así Te lo tiran de una Básicamente me compré Este celular Porque el mío ya Miren Lo he hecho mierda Que está el mío Está roto por ahí Está roto por acá Por acá Tiene una bolladura por ahí No, 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 no Ya está muerto el pobre Entonces aproveché Ya que bueno En Estados Unidos En la mayoría de las cosas Es más barato que en Argentina Aunque en realidad En cualquier país Es más barato que en Argentina Aproché y me lo compré Y, y Ok, día 2 Y hoy es el gran día Como dije al principio Ubisoft Sí, Ubisoft Me trajo hasta acá Hasta Estados Unidos Para invitarme al evento Del lanzamiento De su nuevo juego Que todavía no voy a decir el nombre Para dejarlos con la intriga Total en 5 minutos Nos tenemos que ir En 5 minutos Esa puerta será cruzada Y supuestamente el evento Va a ser mega épico El evento empieza En media hora Eh, eh, eh Mira el celular nuevo Eh, ah, ah Igual no sé por qué Me emociono tanto Porque no tiene servicio Pero bueno Es decir que básicamente Todas estas aplicaciones No las puedo usar Porque para ingresar a mi cuenta Necesito que me llegue un código Por mensaje de texto Y como no tengo servicio No, no me llega No me llega Pero bueno El evento arranca en 2 minutos Así que voy a preparar todo Y me voy a ir Chau Chicos Acabo de llegar al evento Ubisoft No, 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 no Hay youtubers Hay periodistas Hay escritores De todo Y bueno El juego de lanzamiento Por el que vine es El de Cue 2 Igual escribieron mal mi apellido Porque acá dice Escribieron Parmencini Y es Parmencini Sin la M Pero no importa No importa Porque hay comida gratis Cuestión que literal Era el paraíso De la comida gratis Había de todo Y había desde almuerzo Hasta merienda Hasta cena Había gaseosas gratis Café gratis Té gratis Obviamente yo agarré 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 Y no paraba de comer Imagínense que había hasta camarones Y obviamente no me pude aguantar Y me mandé a probar uno Ok Según tengo entendido Acá tenemos que jugar nosotros Tenemos todas las cabinas Arturo No, no Me golpeó la cabeza contra el bordo Ok No puedo creer Lo que acaba de pasar Acá en estas cabinas Vamos a estar grabando Los youtubers Cada uno tiene su cabina específica A mí me tocó la número La número 2 Una vez que vos entrás Cerrá la cortinita Bueno, acá tenemos La silla Que de Ubisoft No es de The X Razer Aguante de The X Razer Ya tengo acá mis cosas igual Tenemos un super ultra Mega monitor Dos gaseosas Que me traje Mi hermoso celular nuevo Tengo el joystick De la Xbox One Que está ahí Y otro dato interesante Que aparte de tener Una cámara Que me está filmando Todo el tiempo Que por ahí estoy tan concentrado Jugando Que me saco un moco Y no me di cuenta Que me están filmando Un dato curioso es Un dato curioso es Que lo que pasa en esa pantalla En la pantalla de juego También pasa en esta pantalla Entonces vos cuando querés ver Al youtuber jugar En vez de correrle a la cortina Y molestarlo Lo podés ver desde esta pantalla Bueno Recién salgo del evento Porque ya terminó Ya está Y la verdad Estuvo buenísimo O sea es más Miren me regalaron A ver Me regalaron como estos stickers Que son para coser acá en la ropa Me regalaron un montón Tengo la mochila llena El juego está buenísimo En un momento me encerraron Como en un tipo cabine Y me metieron ahí Para jugar y grabar Pero cuando me di cuenta Miren estoy pasando Por abajo un puente Súper grande Pero cuando me di cuenta La cámara que ellos me habían dado Para grabar mi cara Que era una webcam No tenía memoria Entonces tuve que improvisar Y tuve que grabar con la mía Y ahora tiene re poca batería Otra cosa interesante Que pasó Fue que pude conocer Al desarrollador del juego De Gaming Experience Y nos reunimos Como en una sala ambientada Chiquitita En la que yo le hacía preguntas Y él me respondía Lástima que no lo grabé Porque soy un idiota Pero en una de las preguntas Le pregunté Obviamente ¿Qué se sentía a trabajar de esto? ¿Qué se sentía a trabajar de lo que ama? Y me responde Se siente como no trabajar Y fue como Justo en el cora Pero bueno En resumen El juego está buenísimo Aparte que puedes manejar Autos Motocicletas Autos O motocicletas También puedes manejar Lancha Aviones Helicópteros Otro auto Está buenísimo Cuando lancen el juego Va a explotar Lo recomiendo Posta Por suerte salí Más o menos temprano El evento Tipo Ahora que son Las 4 y media De la tarde Que no tenga reloj Son las 4 y media De la tarde Y estoy caminando Para atrás Porque quiero que vean La empinadez La anguladez Que tiene esta calle No sé Miren como voy caminando Es muy empinada Pero bueno San Francisco Se caracteriza por eso Por tener las calles Más empinadas O sea Todas son así Todas las 4 calles Son así Miren lo empinada Que es esta 4 calle Parece no sé Una rampa de GTA V Pero bueno Como dije Salí más o menos temprano Así que voy a intentar Llegar a Alpier 39 Ok Por este punto Ya mi cámara Casi que no tenía batería Y solo alcancé A grabar algunas cositas El objetivo principal Al llegar al Pierre Era hacer la gran Luisito Comunica E ir a la tienda Que fue el de las salsas Super picantes Y comprarle algunas Para probarlas En este video En el Pierre Había de todo Desde barriles Rellenos de caramelos De corazones gigantes Hasta lobos marinos Que hacían un sonido Muy peculiar De todo De todo Y entre todas esas cosas Me puse a conversar Con un señor chino Que era fotógrafo Y me pidió Que lo siga en Instagram Le pregunté por qué Y cuando llegué a Argentina Me di cuenta Que era porque había subido Una de las fotos Que me sacó en el lugar Al final de todo Me quedé sin tiempo Y corriendo Me tuve que volver al hotel Para luego irme al aeropuerto Y tomarme el vuelo De vuelta a mi país Sí Todo así de rápido Pero bueno Después de unas largas 12 horas de viaje Llegué a Argentina A mi hogar Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!